¡Hola! ¡Hola, bellos míos! ¿Cómo están? ¡Es mi! Samantha Bienvenidos a la casa más famosa del país Vamos a ver ahora a Emma Beach Otro que lo amo Nos empezamos a seguir en Instagram Y le dije, ¿Quién sos? Se hace que no sos Emma Dijo, soy el carolo militar Lo amo, lo amo Bueno, vamos con Emma Beach hablando de Rosita Porque Rosita es el tema, es la comidilla No creo que sea mala, boludo, pero... No sabés No creo que sea mala, no sabés Le dice Emma, está medio en Isa mode Le dije, la estás pifiando mal Le dije, mirá, estás un gran hermano No podés estar andando en uno Podés abrazarte con el otro Y después dormirte en la cama del otro Yo creo que el hombre heterosexual Es muy como lineal en su pensamiento Como que no confío en un criterio De un chabón heterosexual Porque ven lo básico Como que siento que no pueden ver otra cosa Pero si Emma está viendo lo mismo Capaz hay cosas que no nos están mostrando, ¿eh? También acordémonos de eso Que nosotros no vemos todo Nosotros vemos lo que gran hermano quiere que veamos Igual es verdad que están los canales Direct TV, todo lo que quieran Pero igual, igual Si Emma también lo ve Yo confío Yo confío en Emma Como no puede hacer eso, duro Si, si lo puede hacer Es libre Es soltera Es joven Ay, me encanta Ay, lo amo Como me hable Esto, te das cuenta que los gays estamos avanzados Obvio, claro que lo puede hacer Pero el hombre heterosexual cavernícola No, es como que no entiende Le explota la cabeza Que Rosita vaya y pueda arrasar a más de uno Y ya, es obvio que lo puede hacer Porque es linda Es libre Es linda O sea, ¿puedes hacerlo? Sí Me encanta cuando hace Así Como se sacuden los rulos ¿Qué lo hagas? Pero que él pierde credibilidad, brudo Bueno, si querés ir así está bien Pero bancátela Si te gusta el durano O bancátela pelusa Hay como una tensión ¿No hay como una tensión en los silencios? Como que ¿Qué estará pensando Emma? Emma es Juan Gabriel Es verdad Es Juan Gabriel Ayer estamos ahí Vendíamos a la luna Y ahí me abraza Y dije Yo siento que Emma lo mira con cara Como ¿Entienden? Como que se le está rompiendo el corazón Como Emma, ¿saben qué? Es la mejor amiga Cumple ese rol La mejor amiga que está enamorada Del amigo Y que el amigo va y le cuenta Tipo Estoy re mal Porque Y por la novia ¿Entienden? Que no es ella Y ella siempre va Tipo Ella siempre está para su amigo Y lo consuela Y lo ayuda Incluso muchas veces Lo ayudó para que vuelva Con la novia Porque así de buena es Pero ella está enamorada En el fondo Y sufre Pero ella siempre va a ser la mejor amiga Siempre Salvo una noche Esa noche Que llega el amigo Llorando Roto A la casa Y ella como todas las noches Lo hace entrar Empiezan a tomar Ella lo consuela Se abrazan Borrachos los dos Sobre todo él Que ya venía borracho Y en un momento Están llorando 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 Él Ella abrazándolo Se separan del abrazo Y quedan así cara a cara Y Y a la mañana siguiente Se despiertan Ella Envuelta en una sábana Para que no le vean las boobies Porque es tímida Feliz Con una sonrisa Se despierta Una sonrisa Él Abre los ojos Se dice ¿Qué hicimos? Y ahí se le rompe el corazón ¿Qué hicimos? Ay no Ay perdón Perdón No 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 olvídate de lo que pasó Ya la noche Y ella ¿Entienden? ¿Entienden? Es esa relación Es esa relación Emma te amo Te amo Emma te amo Te amo porque entiendo Hemos todos estado en ese lugar Todos hemos sido la mejor amiga Todos ¿Por qué te comes un viaje vos? Y no Porque te gusta No boludo Te gusta Ven que le estás sacando Le estás sacando Para que Él quiere que Joel le diga No me gustas vos Pero no se lo va a decir No se lo va a decir Porque No no quiero quedar en el medio De un quilombo Ah pero entonces si te gusta No porque Mira el gay siempre El carajo lo siempre mete Las preguntas indicadas Incisivo Incisivo eh Será muy un periodista Ayer en la fiesta Me arrancó el tema Yo conocí la fiesta Porque yo bailé con ella bastante Sí Y Alan me miró una cara rara Claro porque Alan le gusta Rosita Bueno a casi todos le gusta Rosita En realidad Era de orden Porque Alan tiene una sonrisa así Todo el día Todo el otro día estuvo raro O sea Me encanta que cada tanto Pero más de la nada Tipo No se te desacomodaron los rulos Eh man Pero él por las dudas Pero más es como un saque Como muy fuerte Como que tipo Se le desacomodan todas las neuronas Cuando hace eso Yo me abrí de toda su situación A la mierda Entonces pero Hacelo Mute Si no estés la explicación No Sí Ah y siento Saben que siento Que van a ser Como buenos amigos Dentro de la casa Y eso me gusta Como que siento Que pegaron mucha onda Y mucha confianza Se lo hizo ayer Hice lo que tenían que hacer Por una cuestión de Esto pasa El Carolo es Marcos Y nunca se hubiese ido de la casa Claro Hay una foto que pusieron Como la evolución de Marcos Tipo Sí Sí Tiene una onda Marcos Es verdad Tiene una onda Marcos Fue claro Fue muy muy claro Pues ya está Este clip chicos Emma Beach habla de su pareja Acá pasó algo Que es Yo no tengo el primer No tengo la parte anterior De esto No la encontré Estuve buscando y no la encontré El clip es como que Como si te hubiese ya Arrancado digamos No se muestra el contexto De que estaba hablando Pero Infiero Que de lo que estaba hablando Era De que parece Que la pareja Pienso Es lo que infiero Le había metido los cuernos Ahora son pareja abierta Igual por lo que Creo que lo contó Él Lo contó él Lo estoy flayando yo Me parece que lo contó él Y va a hablar de ese tema Creo que no se cerró nada Fue muy poquito Como que claro Como que se enteró Digamos de esto Y que Como que lo intentaron hablar Y todo Pero se ve que No sé Como que no No lograron cerrar El tema Tiempo que tuve Para hablar todo Para hablar todo Tiempo Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida Ay mi vida Lo amo Lo amo Además es tan de Los gays Siempre Siempre que estamos con un macho Que agarramos uno Es el amor de nuestra vida Siempre Eso es muy de Carolo Pero hay que resolver Y trabajar Y resolver bien Pero no No puede ser el amor de tu vida Si ya haces eso Zoe Podría haber sido la Isa Tranquilamente Pero no Esa fue Zoe Fue Zoe que despertó Muy bien Porque Zoe es como que Medio bien Que no opina de nada No dice nada Pero cuando opina Es la Isa joven O sea Hay personas mejores Te van a ayudar Y vas a conocer Esa persona No puede ser el amor de tu vida Poquito cizaniera Pero además Imaginate que te digan Pero un poquito drástica Zoe Porque solamente escuchaste Bueno Escuchaste la historia Hace 10 minutos Pero no sabés Toda la historia Que tuvieron antes Como ya para tirar Una cosa tan tajante Como no es el amor de tu vida Eso es muy De cuando sos chico Pero cuando sos chico Es como si te engañó Como que todo es blanco y negro Como que Si dejó la toalla Tirada en el baño No es el amor de tu vida Es como bueno Pará Pero tipo A veces uno la pifia feo Y eso no te convierte En la peor persona del mundo Viste Todos tenemos pifios zarpados Yo que sé Ay perdón No Es que yo Yo empatizo mucho con Emma Porque primero que todos Hemos sido Emma De que te pasa una situación Y una No es el amor de mi vida Es el amor de mi vida Y segundo Que también es verdad Que hay veces que La vida no es blanco y negro A veces vos estás con alguien Que si alguien se manda Una macana grosa Pero no estamos hablando De macana grosa Me robó No sé O algo así Si no algo como bueno Me engañó con alguien Digo que es como Digamos puede pasar Y bueno Viste Capaz podés Superar eso No es todo bueno Ya está Chao Se va el popó Capaz si tenés una historia De no sé De 10 años con esa persona Tenés hijos Lo que sea Bueno capaz se puede laburar Viste Capaz el otro realmente Entiende que estuvo mal El engaño Y bueno Y aprendió Pero si la macana fue grosa Porque si no es todo muy drástico Chicos También nos puede pasar a nosotros eso No perdón que te lo diga Pero bueno Soy sincera Perdón que te lo diga Es muy la Isa esta Esta en 50 años más Es Isa Le digo Está así Toda cuero viejo Toda arrebatada Toda rubia así Con la mano así Diciendo Silencio Silencio Y esta Mira la Isa La Isa está ahí comiendo Pensando Mi polla Esto está pensando Mira Mira como Mira Mira como se chupa los dedos Esa persona Porque la Isa no mete bocado Porque ya está Zoe hablando por ella Ella está pensando Esta chica está diciendo Todo lo que yo quiero decir Así que ya está No hace falta que hable yo Me llamará al silencio No puede ser el amor de tu vida Aprendió bien la Zoe Claro Eso piensa Hija Aprendiste Te eduqué bien No perdón que te lo diga Pero bueno Mira como Como le inca al diente La Isa Yo me entero Que la persona con la que estoy Hace algo así Me separo ¿Será engaño? Porque yo no ¿Alguien vio el principio de este clip? Chicos ¿Alguien lo encontró? Porque yo no lo encontré Estoy totalmente infiriendo Capaz es mentira lo que estoy diciendo Digo Y no es lo que pasó Pero yo sentí Como que lo que está hablando Es un engaño me imagino No sé Ah lo engañó más de una vez Eso contó Claro Si me parece Si 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 es que tiene que ser eso No puede ser otro tema me imagino Y hace tu vida Y yo hago la mía Igual lo dijo bien Ahora quieren disfrazar De sano abrir la pareja Y las infidelidades Claro Yo creo que cuando vos encontrás Que tu novio te engaña A mí me ha pasado Una lo que dice es O sea yo También lo hice La de decir Bueno Abrimos la pareja Porque capaz Lo que vos necesitás Es comer afuera Lo que yo no te puedo dar Entonces abrir la pareja Y es verdad que Yo siento que ahora Todo eso Se disfraza como de Lo que se viene Tipo lo que se viene Es la poligamia Abrir la pareja Cuando en realidad es Yo qué sé Yo conozco Todas las parejas abiertas Que yo conozco La inmensa mayoría Es como que eso No arregló nada Y de hecho al revés Como que todo el tiempo Uno está celoso del otro O porque te acostaste con este Como que está abierto Pero no Como No sé cómo decirlo Como realmente integrado Como realmente Como algo normal Digamos Como que no Como que sigue siendo Como algo que lo luchan Como si está bien Como que abren la pareja Porque no queda otra Bueno abramos la pareja Pero como algo que Viste que te bancás del otro Pero que no lo querés hacer Viste como si tu novio Llega borracho todas las noches Y llega un punto Que lo aceptás Pero que nunca te termina De caer bien Que llegue borracho Esa onda Como que lo tratan de normalizar No digo esto Todo el mundo Conozco parejas abiertas Que no tienen este tema Pero la mayoría De las que yo conozco Todas tienen este tema Todas O sea no soportaría algo así Pero nosotros somos gays Pero es diferente Perdón Y mi psicóloga me dijo algo Que como que Me dejó pensando La otra vez Fui y le dije algo Onda No me acuerdo No le dije exactamente esto Pero algo como si Les dijera Bueno porque La poligamia Es lo que se viene Digamos Es hacia donde vamos Es el futuro Y ella me dice ¿Es el futuro? ¿O el pasado? Y yo creo que agarró El micrófono Y hizo así Claro porque en el pasado En realidad en el pasado 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 La monogamia Era lo raro O sea la poligamia Era la que iba Digamos Las parejas abiertas Digamos No estaban puestos En esos términos Digamos Pero claro Y me dejó pensando Y dije Claro Nos hacemos los modernos Y en realidad Nos estamos yendo para atrás Se los dejo picando Sigamos con el video Todo vuelve Nenita Claro Todo vuelve Nenita Como las modas Como la moda de los 2000 Que todo el mundo Critica Critica Y ahora están todos Haciendo música Como el año 2000 Y la ropa De los años 2000 Pero hace unos años Estábamos todos criticando El año 2000 O sea no soportaría Algo así Ella no soportaría nada Nosotros somos gays Diferente Es diferente Y nosotros no Nosotros somos gays Es que es verdad Es verdad que en el gay Hay una cosa Es distinto A los heterosexuales Es distinto Es distinto La sexualidad se vive distinto La vivimos todos De una forma mucho más abierta Tal vez en algún punto Más como promiscua No sé cómo decirlo Pero lo dije No sé Es como la Isa No sé cómo decirlo Promiscua Pero sí es verdad Y somos más desprejuiciados Con el tema del sexo Es verdad Lo que cada uno le duele De lo que cada uno Soportaría y perdonaría Cómo cada uno Se pone en su lugar Además también yo creo Que poner el sexo Como tan Por encima de todo Como tan importante Digamos como Lo único que no se perdona Viste Con cualquier otra cosa Se perdona Pero que hayas acostado Con otra persona No No sé Me parece también Que se le da un valor Al sexo zarpado Cuando nada Yo qué sé O sea Siento que no es tan importante Pero por algún motivo Se le da a un valor Como que es La pareja Es lo más importante Es lo más importante Que puede pasar Es el sexo Y si me engañás con otro Es como si ese fuera El engaño mayor A mí no me parece El engaño mayor eso Yo qué sé Esto que es difícil Porque son muchos años juntos También La vida de LGBT No es tan fácil En ese sentido Amor Se manda una Se manda una Se manda mil Mirá la Zoe Como está hoy De afilada De afilada ¿Qué dijo? Y además se queda callada Te tira el comentario Y se queda callada Te mira como Te la deja picando Y además dale No le digas eso Está siendo un poquito dura Es que se manda una Y no pasa nada Eso es típico De cuando sos muy chico Cuando sos muy chico Sos muy extremo Muy blanco y negro Muy como Esto nunca lo dejaría pasar Hasta que después te pasa O sea que Zoe es muy chiquita Y nunca le pasó todavía Entonces no Como que no lo experimentó Yo pensaba igual Que la Zoe Hasta que me pasó Porque cada vez te engañen Estando enamorado Del otro Una cosa Cuando el otro ya no te importa Y te querés separar Y ahí bueno Obvio No te importa Te engaña Chau Tipo Nunca más lo volvés a ver Pero cuando estás enamorado Es re difícil Re difícil Porque encima el otro Te empieza a meter Veinte excusas De por qué lo hizo De que no sé qué Y vos le terminás creyendo Terminás como Si vos la querés arreglar Y realmente querés Seguir estando con el otro Vas a encontrar La excusa mental Que te permita Volver Y que te permita Como poder Justificar lo que hizo el otro O sea es así Es para que te des cuenta Porque a mí también me pasó Ay Pero igual le va a haber pasado Pero no de la misma forma Y no teniendo capaz Una relación tan larga O estar enamorada Capaz te pasó Pero si no estás muy enamorado Bueno chau Lo dejas Si soy Pero vos sos piba Y yo te llevo Once años de diferencia Entonces Yo me casé Cuando tenía veinte Ah Estás casada Con el militar No sabía O sea Se casó con el militar A los veinte Y sigue todavía Yo me casé a los veinte Muy chica Muy chica Casarse a los veinte Es como tener hijo a los quince Viste No 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 Claro Este salió la ley De matrimonio Y dijo Yo la quiero usar Yo la voy a usar Y no probé Otras cosas Y lo amo Y no lo necesité Ah Pero son pareja abierta Chicos esto lo inventé yo O él no dijo que eran pareja abierta En algún momento O sea como que él es fiel En el sentido que él A los veinte no se casó Y nunca probó Y nunca probó otra cosa Como que no estuvo Con más gente Lo inventaste vos Ah pensé que Creo que lo inventaste No yo también creo que lo inventé Por eso No porque yo afirmo Que son pareja abierta Y que cada copa no son Pareja abierta Nunca dijo eso No para no lo inventé Es que yo gay Bueno pareja abierta Debe ser Este debe ser pro mi Silencio Silencio Porque nadie piensa lo mismo Viste como decir Cuando hay silencio Es porque nadie piensa lo mismo Nadie O sea Si vos pensás lo mismo Sí 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 Claro 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 Sí perdón Eso Bueno ya está Quiero una plasticola Claro cambiamos de tema Cambiamos de tema Lo que no quiero Es que las cámaras Están escuchando todo esto Están filmando Están filmando Ay si se hace Ay me están filmando Me están filmando Y se acomoda el guapo Bueno ya terminó Ese clipsito Denise está en planta Que una ni se da cuenta Que está disfrazada de Williams Es verdad No nos dimos Es tan irrelevante Que ni nos dimos cuenta Es verdad Está disfrazada del gaucho Es verdad Claro Bueno es que en esta charla Fue muy irrelevante Como que ni me di cuenta Tampoco me di cuenta Que estaba el gaucho Ojo mira Mira está acá Tomando con el mate al lado Y con la ropita está de gaucho ¿No tiene ropa como de niño Que se viste de gaucho? ¿Pira un tipo cuando haces El acto del 25 de mayo? O no sé qué acto es El de la negrita sin dientes Que te visten así Porque me da como Como niño No me da como ropita Como ¿No? Como chiquitito Como disfraz Como de mercado libre Que ponés tipo disfraz gaucho Se hace el pobre De esa ropa de gaucho Re cara No 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 Depende No bueno El disfraz de mercado libre Debe ser caro Digo pero si te compras Una ropa de gaucho En un lugar de gaucho De campo Que van todos gauchos No debe ser caro Denise está haciendo apropiación Apropiación cultural Denise sí Sí cancelada Sí es re caro Martina ¿Es caro? Ahí no sabía Es caro Martina Son cosas de cuero No pero No es O sea dale No la camisa no es de cuero El pantalón no es de cuero La gorra esta no es de cuero Bueno a ver Vamos con el siguiente clipsito Vamos a ver El gaucho Williams Que va al confesionario Y se manda una lloradita Con respecto a que no se quiere ir Y bla bla Me gustaría un montón Dar una vida buena a mi novia Tener mis cosas Digamos Un buen trabajo Un buen A mi me dio como cosita Porque Debajo de todo esto Que uno ve de gran hermano Hay un montón de gente Que realmente Se le está jugando la vida en eso También por eso Me dio pena que se fuera Hernán Porque Vos imaginate Quedas en gran hermano Vos sentís Esto es Tipo Me cambia la vida acá O sea Me cambia la vida Es un Empezar de vuelta Gracias Dios Por esta oportunidad Y salís la primera semana Y encima como salió Hernán Que tipo que no salió Muy amado Digamos Es tremendo Entonces Y hay mucha gente Que entra con una necesidad posta Hay mucha gente que son chetos Y que te das cuenta Que es como que Si te dan gran hermano Y no ganan nada No les cambia mucho la vida Digamos Obviamente se van a querer Petit Swiss Pero bueno Yo que sé Pero hay otros que te das cuenta Que se están jugando la vida O sea que posta Que es una oportunidad Entonces Como que Lo veo así Y me da como un poquito De cosa Ahora después Por ejemplo Veo Los comentarios De la gente Acá Emi Emiliano Puso esto ¿No? Williams El paisa Se emocionó en el confesionario Quiero quedarme Tengo cosas Bueno Ahora vamos a ver eso ¿Y qué le ponen en los comentarios? Porque uno piensa Bueno Esto va a generar empatía En la gente No Que salga a laburar Entonces Se pudo descargar Pobre Se lo notaba muy tenso y triste El jueves Después de que lo mandaran a la placa Esto lo hace ultra fuerte Soy una forza Pero el factor lástima Me parece insoportable No siento empatía por esto Me parece un chabón copado Y que es querible Pero es gran hermano No una causa benéfica Sorry Pero a mí me aburre muchísimo Todo bien Pero esto es GH La secan Que lo saquen Es una planta Son tremendos Son Isa Son la Isa en Twitter Pero por favor Pero más que lo saque Ay no me enternece A mí Esto de la lágrima No me enternece Lo de apelar a la lástima No bueno Pobre Es que Yo no Yo le creo a William Lo que está contando O sea no creo que sea Mentira O del personal O hacerse Digo de la estrategia Y demás Obvio que La lástima es una estrategia Es una estrategia también Como todo Todo es una estrategia Yo le creo Lo que pasa que también es cierto Que es un juego O sea a lo que voy es No vas a dejar a alguien Porque te dé lástima Onda porque Ay quiero que gane Viste Porque eso tiene que venir Acompañado de algo más Y Williams hasta ahora Es una planta Como que no hace mucho Más que vestirse de gaucho Pero igual A mí me dio penita Me dio penita Una buena vida Porque pasé por un momento Muy feo y Ya sabe que lo están filmando igual Este gauchito Me ha vio que todos nosotros Ojo Pues no se le cae una lágrima Dele el ojo seco Seco Como el cuero viejo Y no me gustaría Que el día de mañana Ay Llora como un niño Te juro me da como Me da como cosita No me gustaría que el día de mañana Formara una familia Y que mi hijo Pasen por La vida 2x 2x Nenita 2x 2x Que me aburro Que no se entiende Re malo Era la Isa No no mentira No no me da cosa Ay pobre pobre Me encanta porque primero Soy Sabrina Soy el trapo sucio Tipo primero lo mato Y después Ay no pobre pobre Digamos complicada Que pasa Y que no tenga hijos Pone uno Chicos Pero está diciendo Que no forme familia Para que no pase Pobre No Todos tenemos que tener Un derecho a formar familia Si queremos Además es de campo Chicos La gente de campo Siempre forma familia Estoy orgulloso De lo que me dieron Mis viejos Ay como se lumearon Por mí Por mis hermanos Yo no me siento Identificada Y me dan ganas De darle tres a papo Bueno ya entendimos Ya entendimos Porque dura mucho Y siento que Siento que La baja La baja un poco Además que el día Está lluvioso Y me dan ganas De llorar Y le queda mucho La voz De que No No jodan siempre Que terminemos la escuela Está tirando Munición gruesa Es como Acá voy a darlo todo Yo creo que pensó eso Acá voy a darlo todo Que no termine la escuela Quiero formar familia Quiero que mis hijos Nos falten Las privaciones Que firmes Lo que pasa es que Cuando te vas tan arriba De un saque Es medio como furia Vieron Te vas tan arriba De un saque Todo bien Pero ya te jugaste La carta Digamos Como a lo que voy es Esta carta para mí Esto lo juega Más al final Y ahí gana Más al final gana Porque cuando Cuando logramos Empatizar con él Digo que lo conocemos Más su vida Que todo eso Pero eso Jugarte esa carta Al principio No logra generar La empatía Estoy hablando de él Como jugador Chicos Esto que está sufriendo Todo Digamos Es horrible Pero estoy hablando De él como jugador No quiero hablar de él Como persona Como persona Yo saben que opinan Solo ellos como jugadores Si te jugás una carta Así tan alta O sea ¿Por qué no simplemente llorar Porque no quiero Que mis hijos Pasen lo que pase yo? Ahí hubiese estado ok Pero además tiró No terminé la escuela Mi familia Se deslomó por mí Entonces ahí Después ya no lo podés Volver a decir Porque ya llega un punto Que es bueno Ya lo escuchamos esto Entonces es como algo Que para mí Las cartas grosas Vienen al final No vienen al principio Terminé Me quedaron las baterías Pero quisiera terminar La primera mañana Darle un orgullo a mi mamá Bueno pero eso no tiene que ver Que era el hermano Nenita Ponerte a estudiar Porque tampoco O sea Claro Este nos quiere hacer pasar Esto dice Bueno si pasa Pasa lo de la materia No 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 pasa Podés ir a la escuela Y podés terminar la materia igual Tipo sentarte a estudiar Que siempre es Dejá de llorar Nenita Claro Mirá vos re monstruos Tipo Dejá de llorar Nenita De acá no viniste a llorar Estás más mala Que una llanada Martina Vos jugás tu carta De pobre desde siempre Incluso ahora te peleás Con Agos Por ver quién fue más pobre Si es verdad Y además también ojo Ahora voy a hablar yo como persona Y o sea No estoy llorando por eso Porque ya lo pasé Y no estoy en esa situación Obvio Si vos estás en esa situación Es terrible O sea por eso Lo de William Si que estoy haciendo un chiste O sea por supuesto Que lo banco un montón Y lo voy a militar Yo quiero que se siga quedando Que sigamos la escuela Que nunca me faltó Un plato de comida En la mesa Entonces no sos tan pobre Nenita Si nunca te faltó Un plato de comida Por eso me faltó Este soy yo Haciéndome el pobre Con Agos Cuando Agos Sí cuenta cosas Ay no basta Paracito No estaba riendo Yo no me siento identificada Y me dan ganas De darle tres a papo Pensamos en que nos quedamos Claro no sabes Qué decir Bueno pensamos que nos quedamos No te preocupes Además dale Dale O sea Entre vos Furia Y Hernán Ya sabes que no te vas O sea no seas este atrevero Tipo en el sentido de Sabes que te vas a quedar O sea si yo No hace falta Claro para mí Él ni siquiera está leyendo la casa Porque si vos leyeras la casa Un Ni siquiera tenés que ser re inteligente Tenés que leer a penita la casa Como te das cuenta Si quedás en una placa Si vos sabes que no te mandaste ninguna Estuviste perfil bajo La primera semana Que no conocemos a nadie Digamos La primera semana No sentís empatía Por ninguno de los participantes Porque no los conocés O sea yo no siento empatía Siento empatía Se entiende a lo que voy En el sentido de No llegué a conectar Zarpado con ninguno Con alguno si conecté Como con la Isa Con la Isa conecté O con Furia Pero hasta ahí no más también Pero Si vos sabés que hay perfiles Re altos que llegaron Como Furia Y Hernán Bueno sabés que no te vas a ir vos Ni Zoe O sea Zoe no estuvo llorando ¿Por qué? Porque debe haber hecho Esa mínima lectura digamos Igual creo que si lloro Estoy llorando Ay no no llores Skinny Es muy chico Claro Acabás es muy chico Acabás porque es muy chico ¿Qué edad tiene? Soy lloró No si es verdad Soy lloró Soy lloró Si es verdad Es verdad Tengo razón 20 años Los hombres no lloran Nenita Éramos la Isa Éramos la Isa Si Haciendo esos comentarios De viejo Boomer Me tengo mucha fe El que sueña muy fuerte Se hace realidad siempre ¿Qué? ¿Qué dijo gran hermano? El que sueña muy fuerte Se hace realidad siempre Es que yo creo que ni hay que saber Qué decir Entonces digo Bueno qué digo Bueno le voy a tirar una frase El que sueña fuerte Se hace realidad siempre Entonces Soñemos fuerte Gracias Bill Muchas gracias Gracias Bueno Bueno Igual lo GH en modo Mariana Sí Para mí William capaz esto lo usó de estrategia Porque yo creo que si vos te sentís de esa forma A nivel persona me refiero No sé si vas a entrar al confesionario para decirlo Digo Porque de última lo compartís Con Alguien que te lleves bien dentro de la casa Digo Con alguien con el que empatiza Digamos que te hayas hecho amigo O lo que sea Yo creo que si entras al confesionario Es porque lo estás usando de estrategia Porque vos sabés que Bill No te va a dar un consejo O sea Porque no es su función También te va a decir Soñías fuerte Que los sueños no se cumplen Pero para que me digas eso Prefiero que no me digas nada Entonces para mí Si vos elegís Compartir algo así En vez de con alguien dentro de la casa Lo compartís con Bill Es porque querés que se vea O sea Querés que sea Es algo que salga afuera Tranquilamente Esto puede ser una estrategia Que está usando él No digo que no sea verdad Lo que está contando Pero a lo que voy es Lo puede estar usando de estrategia Yo qué sé Como yo Cuando cuento de mi pobreza No es que sea mentira Tipo Es verdad Pero también lo use para hacer un show Digamos Ya que lo viví Lo monetizo ¿No? O sea Fue porque lo llamaron Ah bueno No está bien Me acaban de tirar toda la teoría Chicos La p*** que los parió ¿Pueden no cagarme De todo lo que acabo de decir? Estoy hablando Desde media hora Y no me frenaron ¿Por qué no me frenaron antes? Pues ya que te iba a haber quedado Como un palo Bueno sí lo llamaron Pero podrían no haber dicho eso Pero yo cómo me sentí Muy bien Big Muy bien Triunfando como siempre Como Belinda Llaman a todos los nominados Bueno ya se Ya me quedó claro Ya está Ya me lo dijeron Ya entendí Quiero seguir leyendo un poco Los comentarios estos venenosos Que pusieron en Twitter Que me encantan Que lo saquen Es una planta Qué bueno que Zoe se quedó Sin tener que recurrir a la lástima Zoe se quedó sin decir una palabra Aburre este tipo de discursos Me hacen sentir una bolú Que en la vida En lugar de entrar a GH Se me ocurrió estudiar Y romperme el tuje laburando Ay cómo tío Ay la superada Yo prefiero trabajar y estudiar Bueno mamita Ay te aplaudimos Mirá Qué inteligente que sos Yo prefiero estar en GH La verdad Rascándome la bolsa Tres manos Salir con 20 canjes Y cagado en guita Te digo Antes que Cuál es el mérito De estudiar y romperme el tuje O sea digo Está bien si tiene mérito Pero el mismo mérito que tiene Cualquier otra cosa Ya empezamos con gran lástima A mí me encanta Que en vez de Que es tremendo Que en vez de generar Lo que quería generar Generó todo lo opuesto Porque siento que Hay algún mensaje de Sí hay pobre Pero la mayoría De los mensajes son Tremendos Darle una buena vida A mi novia Un alérgico A la pala Yo estudiando Veterinaria Yendo 4 veces a la semana Ayudar a un refugio Baños Esquilas Cortes de uñas Rescates Etcétera No es por ahí Arre Hubiera buscado Laboro y lista Que puso en mi memoria Este tiene que ser un carolo Este obvio que es un carolo Obvio Obvio Ay como los amo Los amo Los amo Los amo Son más malos Más malos En GH nadie quiere trabajar Claro Es que es la premisa de GH también Entras a GH Básicamente por eso O sea digo No estás descubriendo América Diciendo en GH Nadie quiere trabajar A ver tengo dos notificaciones ¿Cómo dos notificaciones? Hola Martina Ay Oh Liz Bienvenidos a la cuenta que me prestás Que estoy Estoy apretando Me pongo nervioso A apretando botones ¿Por qué me llegan notificaciones? Que me empiezan Claro porque Es como Es el Twitter El Twitter Alexis Alexis ¿Cuál es Alexis? Bueno Ha llegado el momento De decir Opama Opama para ustedes Opama para mí Opama para todos Y todas Quiero que sepan que Si tienen cosas de GH Que quieren que reaccione Que hagas algún meme Videos Algo que no haya visto Lo que sea me lo pueden mandar A jfaronachorra Arroba jamil.com Que obviamente a mí me ayudan También con eso Para mi trabajo diario Quiero que sepan Que los amo mucho Y que nos vemos mañana Si El barba Quiere Mua Tchau 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 Tchau